Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está baileada, ya lo sé Y se tiene un corrente, dando vueltas por tu mente atrás La nuestra ya no fue casualidad La misma hora en mi suerte va No te bajes, no hay cuidado, no te culpa de pasar la vida a la vez La vida es así Tu te va, si Dios me quedó aquí Lloverá, si Dios no se le estudia Serena llanta, bajo la gloria Invaudearé por ti Amor No sé, no digas nada, que digas Si ves alguna lágrima, perdón Si así que no has querido hacer llegar a mi amor Si alguna vez nos vemos por ahí Tu vida de un café Y el melón Mi suerte está baile Si Dios no se le estudia Y el melón Mi suerte está baile 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 Y el melón El melón Mi suerte está baile abong Gracias por ver el video.